Sentir gratitud y no expresarlo es como tener un regalo envuelto y no darlo, decía William Arthur Watt. Por eso aprovecho este espacio para expresarle mi más sincero agradecimiento a aquellas personas del Grupo Celebremos Junto la Recuperación por sus donativos a las familias necesitadas del área de Cundinú gracias al Ministerio Juntos Podemos. Sé que no son tiempos fáciles, pero gracias, gracias de corazón por hacerles llegar estos alimentos a las mesas de estos hogares. Les pido por favor que confiemos y tengamos fe en Dios para salir de esto. Les mando a todos un caluroso abrazo y espero verlos pronto.